¿Puedo? Nada, que le follen. El de vuelta, la explosión. Vale, joder. ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, level up He hecho muy mal la segunda fase Se nota que me he empezado a dormir un poco Venga, tercera fase What the fuck No, no hay tercera fase ni de coña Vale, puto boss derrotado, menos mal Creo que ha sido el tercer intento Lo único que los dos primeros no cuentan Porque estoy en la mierda Vida máxima aumentada Y vamos a ver Porque parece que por aquí no se puede continuar más O sea que es un puto dead end Y todo este camino Solo conducía a un boss No, sé que se puede continuar Y menos mal porque si no me iba a cagar en toda su puta madre A ver, a ver, a ver Es imbécil que... Espera, tengo que subir el chat Un segundito A ver, a ver, a ver Hostia, tengo que subir un montón el chat Tengo que subir un montonazo el chat Dame un segundito gente que me ponga al día con el chat Que ha habido bastante... A ver, a ver, a ver Pues AC2 Que sí, que sí Hostia, iba en serio Qué cabrón Ah, ah, ah ¿Qué significa AC2? StarCard 2 ¿Cómo hacéis para jugar a tantos juegos? Ahm... Yo... Una mezcla de tiempo libre Y que llevo desde... Que tenía tres años jugando videojuegos Y... Es lo que más me gusta hacer O sea, siempre que tengo un rato Le doy a cualquier cosa Al final, año tras año te acabas... Oh, se posa en... En mi espalda El hada cuando lo estoy quito Qué guapo Al final, eh... Acaba jugando un montón de cosas y tal Siempre que tengo tiempo libre Mi... Mi pasatiempo principal son los videojuegos Y siempre le doy... Siempre le doy algo A ver, a ver Yo cuando me engancho a algo No puedo dejarlo Tal cual, tal cual Y 24 horas son poco ¿What? Sí, no Vale, ya entiendo Sí, 24 horas son para muy poco Pero aún así Siempre le acabo dando a... Un montonazo de cosas A ver, llevamos años jugando así Yo desde que nací básicamente Igual Yo igual Estamos acostumbrados ya, supongo Está por aquí Sandino Otra vez, muy buenas, tío A ver, a ver, a ver Vex se pegó un vicio a un juego de cartas Que no dormía Se pasó como 4 o 5 días sin dormir Era normal Eh... Al Yu-Gi-Oh! Duel Links Y 4 o 5 días, buah Eh... De hecho, eh... Desarrollé una técnica La desarrollé en Pokémon La desarrollé en Pokémon Pero la apliqué también en Yu-Gi-Oh! O sea, en plan Te tumbas en la cama Y con un ojo abierto O sea Eh... Lo llamo hacer el delfín Se supone que los delfines Eh... Duermen con... Una mitad del cerebro Y con la otra Están despiertos por si se... Por si viene algún depredador o algo Y luego duermen con la otra Entonces yo hacía el puto delfín Juega con un ojo Como es un juego de cartas Que simplemente con el ratón Puedes poner la carta que quieres y demás Pues jugaba con un ojo Y descansaba el otro ojo Y luego Cerraba el otro ojo Y descansaba Y así todo el rato Es en plan Una puta fumada que flipas Y apenas dormía O sea, igual me quedaba dormido Diez minutos entre partida y partida Me despertaba Echaba otra y así Y me pasaba semanas así Al final Tuve que desinstalar el juego y demás Porque no aguantaba Absolutamente nada más Con ese puto ritmo de vida Y estaba todo el puto día Porque Te daban gemas y demás Para conseguir Sobres Que si no tenías que pagar dinero real Entonces yo no puto dormía Por hacer eso A ver, a ver Que tengo que ponerme al día Con el chat Que después de O sea Mientras mataba al boss Ha habido un montón Y no he podido leerlo A ver, a ver Y después me vició a mí el cabrón Nada más que sí A ver, a ver Madre mía Cuatro días Como lo hizo Más de cuatro días Es imbécil Que a mí Porque mi madre Me mandaba a dormir Pero que si no Hubiese hecho lo mismo Lo peor de todo Es que Ni siquiera te podías ir al baño A cagar tranquilamente Porque ese juego También estaba para el móvil Entonces No podías dormir Porque estaba Un ojo abierto Otro ojo abierto Y dices Oh, voy a cagar Voy a desengancharme del juego No Porque está en el móvil Y te tirabas tres horas Puto cagando Muchísimas gracias por el follow A ver que lo Ahí está Just call tre O three O como se pronunce Muchísimas gracias por el follow Y por apoyar el canal Y bueno Como Lo que decía Era en plan Vas a desengancharte Al menos porque No te puedes levantar De la puta taza del váter No Porque está en el móvil Y te echabas tus duelos De cartas en Yu-Gi-Oh Y era en plan ¿Cuándo vas a seguir del baño? Hijo Te estabas tocando demasiado Ya No Estoy puto jugando Un juego de cartas Y voy a seguir aquí Jugando el juego de cartas Se me ha secado la mierda En el culo Voy a tener que quitarme La con pala Con rastrillo De lo seca que está allá Con papel ya no sirve Se me va a caer a costra Porque me he tirado ahí Cuatro horas jugando El puto Yu-Gi-Oh Duel Links A ver a ver ¿Qué más? Jaja Que locura Somos un par de chino farmers Asquerosos Los dos Y se nota muchísimo Tal cual O sea Me pones un juego de chino farmear El Yo que sé Minar en el wow Te haces una puta ruta mental Que pareces un bot De hecho Igual Hasta algún día Si vuelvo al wow Me banean por puto bot Por estar Yo que sé 48 horas solo farmeando Por ejemplo Hierrovil Voy a farmear hierrovil Pues 48 horas Puto farmeando hierrovil Y que parezca un bot Sin vida social Pues Somos capaces de eso Y de mucho más Terex y yo A ver a ver Al final no me pongo al día Con el chat ni de coña Hostia Tienes Lutz No los he visto Pues que no digas Que te pegan las putas ganas De jugar Tal cual Bueno me estoy acordando Y me está entrando La ganas de instalar El pudo Yu-Gi-Oh Me cago en 70 Van a entrar ganas de jugar Tal cual Que la va a palmar Ciertamente Ahora mismo He hecho el cálculo Pone ahí Cara de 30 más horas Sin dormir Y me veréis Los ojos medio cerrados ya Es que llevo más de 30 horas Pero bueno I'm here to help out Some small streamers A bit So here's a follow And a lurk Thank you very much Dude I'm so happy With your help So you are welcome here Every time you want to come And have a good time Thank you very much Thank you Thank you very much Eres la hostia Si si Lo ponías en el móvil Y te vas a jugar Al Yu-Gi-Oh Al baño Que se te entumían Las putas piernas Ahí por seguir jugando Bueno Yo Las putas piernas Acaba por no puto Sentirlas Loco Lul El baño Pilla forma de tu culo El baño Esto ya De hecho Tengo la tapa Tengo dos baños En mi casa Y las dos tapas Están rotas Y no voy a decir Que es de esa época Porque no sé Si es de esa época Pero igual Igual Al final No me pongo al día Con el chat Me estoy espetando Cabrones Madre mía El inglés Lo he intentado Ah pues ya me he puesto Con el A ver Espera No no Se me ha bajado solo O no Espera A ver A ver A ver A apenas comíamos Flipas A ver Que locura Vale Ya me he puesto al día Con el chat Así que Voy a puto continuar Con el juego Vale Por donde vamos Por donde vamos Por donde vamos Acabo de matar Un puto boss Y esto se va Eh What Ada Ah vale Que se caía Eh Se puede pasar por aquí No parece Esto se interconecta Con Una zona En la que ya he estado Uh Echo Of Bad O sea Otra habilidad Del murciélago Vamos a ver si hay Muro oculto Mierda He parado el tiempo Otra vez Siempre doy el puto Miss click De parar el tiempo Vale Eh Otra habilidad Del murciélago Ya tengo lo de Tirar fuego Y ahora Tirar más fuego Uy Esto para que sirve Para descubrimos Los ocultos O quizás Hace daño No tengo ni puta idea Para que sirve esto Vamos a leer en reliquias No Que cojones Me he metido en sistema Soy gilipollas Vamos a leer en reliquias En reliquias No se que Bad Era Echo of Bad Use radar As bad O sea Utiliza el radar Como murciélago Vale Pero para que sirve El radar del murciélago No tengo ni puta idea A ver que me dicen Por aquí Ah Que travieso Creo recordar Que dice Joder Ya tengo que subir arriba Tengo el chat muy pequeño Voy a hacerlo un poquito Más grande A ver Yu-Gi-Oh Eran cartas físicas No Si Tenía cartas físicas Originales Un montón de cartas físicas Pirata Que me las tiraron A la puta basura Ahora se han Revalorizado las físicas De la hostia Porque tenía primeras Ediciones y demás Y también tienes un montonazo De juegos para PC Muchos gratis Muchos para Había unos cuantos Para Game Boy Para Play 1 Para todas las plataformas Hay juegos de Yu-Gi-Oh Siempre A ver Quiero recordar Que lo jugué Uy Esto no se mueve Voy a ir leyendo el chat Mientras me muevo Un poquito de más Tengo que ir a Vale Tengo que volver directamente A la zona de abajo A ver Capcom Hice un juego de móvil Más pequeño y rápido Que el juego normal Pero si También está el juego físico El Duel Links Se diferencia Del Del normal En que en vez de poder poner Cinco cartas en la zona de monstruos Y cinco cartas en la zona de mágicas Y trampas Son tres Lo que hace el juego bastante más rápido Y está bastante entretenido Se lo recomiendo a todo el mundo Que quiera no tener vida social A ver Juego de móvil Que después pusieron Porta PC Yo tenía las cartas entonces Me encantaba Buah Si yo las tuviera todavía Tío Es que me puto Me puto encantan Los putos juegos de Yu-Gi-Oh Y eso que soy bastante novato Bueno En el Duel Links Al final era Bueno Estaban los metas Bastante rotos Y demás Pero al final Aprendí a jugar bastante bien Lo único que El TCG Es demasiado caro Del TCG nunca tuve un mazo competitivo Son demasiado caros Y luego te sacan un mazo nuevo Y ya no te sirve la anterior Cosas de esas O te banean todas las cartas Cartas de la primera edición Baneadas Yo que sé Espadas de luz reveladora Baneadas Cartas que me gustan a mí un montón Las jodidamente banean ¿Cómo se quitaba esto? Aquí Y yo que sé Era demasiado Un hobby demasiado puto caro Y que cambiaba demasiado rápido Como para ir siguiendo el ritmo Y que era demasiado bien Vale Si sigo por la derecha Si interconecta Y podría coger Los dos objetos Que tengo a la izquierda Del todo Que no sé lo que eran Pero no parecían De más importantes Podría investigar también La parte de arriba Que se interconecta Con esto O sea Que es lo que Podría hacer O podría ir A la parte de abajo Del principio Del tutorial Que tengo dos zonas Para investigar Voy a ir a la del tutorial Pasando por las escaleras Yo creo Más o lo mejor A ver A ver A ver No sabía que había En el móvil Yugioh Duel Links Odiame cuando no tengas vida Y no hagas absolutamente nada Más que jugar a eso Aunque no El problema lo tenía yo Con el juego La gente normal Supongo que juega Un par de horitas Y ya está A ver A ver Yo también tenía las cartas Es que molaban un cacho Han sido la puta infancia De una generación entera Junto con Pokémon Y Digimon Han sido una puta La puta infancia Vale Cogí esto Cuando morí La otra vez Que no lo había cogido ahora Número máximo De corazones Ha aumentado Y el agua bendita Voy a pasar Deja Aunque tengo Vale Por los misclicks La voy a coger Que miscliquear Lo del cronómetro Es una puta La gasto un montón De corazones Y siempre lo hago Sin querer ¿Cuál era? Sandin Bueno a todos ¿Cuál era vuestra carta favorita De Yu-Gi-Oh? Porque yo tengo unas cuantas Que me gustan un montón De hecho La bestia anfibia 2400 de ataque 2100 de defensa Me gustaba un montón Y eso que era Un monstruo malísimo Porque era 7 estrellas Y necesitaba 2 sacrificios ¿Qué más me gustaba? El dragón negro de forrojos 2400 2300 O así Un monstruo Malísimo De base Porque era 7 estrellas Y requería 2 sacrificios Pero luego Si lo combinabas En un mazo De Red Eyes Que no lo conocía Hasta Duel Links Y también Si utilizabas El Red Eyes Zombie Que era 6 estrellas Y era lo mismo Solo que en zombie Estaba guapísimo Pero el diseño Del Red Eyes clásico Que luego lo remasterizaron Y demás Me gustaba un montonazo Había un montón de cartas Que me gustaban Bastante Espera Estoy Tengo que ir Podría ir abajo A la izquierda A coger los objetos Y a mirar Una de las puertas O arriba A la derecha Del todo Voy a mirar Primero abajo Y voy a rehacer El camino El mago oscuro Diría 2500 2300 Si no recuerdo mal Y bastantes cartas De soporte Creo que había Varios mazos Dedicados Para Para el mago oscuro Aunque solo conozco Lo que salió En duel links Hasta la época Que jugué Del TCG No estaba puesto Tampoco demasiado Pero si El mago oscuro Moraba un montón El diseño Estaba guapísimo Vamos a follarnos A la espada Esta Debería cambiar Quizá Al estoque Pero es que La defensa De este arma Y la versatilidad Creo que compensan Por mucho El daño aumentado Al estoque Estoy tirando Aguas benditas En vez de Pegarle al bicho Me cago en tu puta madre ¿Seré el gilipollas Más manco Del universo? Gracias Vale Vamos a continuar Con los otros objetos Que me dejé por aquí Que serán una puta basura Pero no voy a poder Vivir conmigo Mismo sabiendo Que me dejé un objeto En este juego Igual teniendo Un cuadradito Sin explorar Y ahí tengo Cuatro cuadraditos Sin explorar Que no hay nada En ellos Pero No podría dormir Por la noche Llevo una semana Sin dormir Por no explorar Ese cuadrado Ya está A ver A ver A ver Cemetery deck Better place Till ever Vale Tú los Bujin Que te conozco ya A ti Los Bujin Putos Bujin Que rotos estaban En el puto Duellings En su época Y no lo jugaba Casi nadie ¿Por qué? Luego le sacaron Más soporte A los Bujin Y estaban Aún más rotos A ver A ver Todo correcto Por aquí Vale Vamos a seguir Investigando cuadraditos Este Tenía objeto nuevo No Pues este Tenía objeto nuevo Entonces Eso es La cruz esta Que no alcancé A coger Ankh of Life El Ankh En la mitología egipcia Era El alma Creo Se llamaba Ankh el alma Creo que me estoy inventando Un poco Pero Ankh era algo En egipcia No tengo ni posibilidad A ver Y Rezais Que también es Cemetery deck Si porque con las cartas De soporte La carta mágica Esa que Que vuelve a Revivir un Un Rezais Y la carta Trampa Que te hace sacar La carta mágica Básicamente se convertía En un mazo de cementerio Junto con Luego El Airs Las No se que Black Rezais Black Dragon Que cogía cartas Del cementerio Y se las equipaba Para evadir Efectos mágicos Era una movida Que flipas Al final utilizaba Bastante combo Con cementerio Vale Yo he cogido Una puta mierda Que es El Ankh Eh Sil No se Que Como era Ah 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 Donde mierda Esta esa Donde mierda Esta esa puta mierda Como me las cojones Seguro que es Un Una cosa Que se equipa En Aquí Improves Heal Item Power Osea Que esta Que guapo Mejora El poder De las curaciones No esta mal A ver Si Ankh Es vida En la metodología De la judicia Sabia yo Sabia yo Que era algo de eso Muchas gracias Sandin Por aclarármelo A ver A ver A ver Spellbooks Bueno Los spellbooks Espera Esto es importante Los putos spellbooks Los odio a muerte Porque tardas Media puta hora Ese mazo Se tarda Media hora Puta en puto Jugarlo En duel links Que esta automatizado En el TCG real Te puedes tirar Horas Haciendo Porque tienes que Buscar Utilizo Carta Book of wisdom Que cojo otro Book of no se que Del mazo Venga Barajo el mazo Busco el book of wisdom Lo cojo No se que Ahora con este Nuevo book of wisdom Utilizo book of no se que Y cojo dos books Del cementerio Vale Los cojo del cementerio No se que Usas otra vez El book of no se cuantos Vuelves a barajar el mazo Porque has cogido otro book Y cuando acaba el turno Del gilipollas este Lo único que ha hecho Es sacar un 500-500 Con 4 books equipados Y 20 books en el cementerio Y dices Ya Ya está Pero al siguiente turno Te mata Pero te has tenido que comer 30 putos minutazos De turnos Ahí Esperando como un gilipollas Es en plan Ya Ya se ha acabado Quiero jugar Sabes Es un juego para divertirse Putos spellbooks Los odio a muerte Tío A ver A ver Con esos dos Tampoco no los llegué a jugar Yo los spellbooks Los odio a muerte Y no me los compré A ver si tío Todo el puto turno Para hacer esas mierdas Es que si tío Eran una puta basura Cada vez que me tocaba spellbooks Digo Joder Me voy a puto rendir Solo por ahorrar tiempo Me queda un cuadradito No Me quedan dos cuadraditos Por investigar No puedo vivir Con Cuadrados Sin investigar Vale Solo me queda un cuadradito Por investigar Dormiré mejor esta noche Y no había nada No sé si habéis visto Metal Colipse Pero el mejor regalo Para un bajista Es Nada Bueno Un pendiente Mystic Pendant O sea Pendiente místico Igual no es el mejor regalo Para un bajista Pero igual Es el mejor para mí Increase SMP Restoration Rate O sea Aumenta El ratio de Restauración De los Magic Points O Magic Power O como se llame Pero como no sé utilizar magia Porque Causa un puto terremoto Moviendo esto Y no me salen Las putas magias Pues que le follen A esa puta mierda A ver Ya he cogido Los dos putos objetos Prácticamente irrelevantes Pero hay un cuadradito Sin investigar Y eso no puede ser Pasado por alto ¿Te investigas O te investigo? Hijo de puta Ahí está Ya me gusta más eso Vale Voy a ir abajo A la derecha Que tengo tres cuadraditos En vez de abrir una puerta Y luego subiré Arriba del todo Lo de la izquierda Hemos visto que hay una puerta Mágicamente sellada Que no puedo abrir Porque hay unos pinchos Y necesito la forma de murciélago Y caigo los pinchos Y no puedo abrir la puerta Mágicamente sellada Porque no puedo hacer Las dos cosas a la vez Pero luego cogeré Subiré hacia arriba Y ir hacia la derecha Del todo Donde tengo cuatro putas puertas Sin abrir Para las que necesitaba El puto murciélago Así que No sé si alguien se ha enterado De todo lo que he dicho Pero yo sí Así que vamos a hacer Esa puta mierda Vale Todo calmadito Por aquí En Youtube No sé si se está emitiendo Esto bien Pero no me voy a salir A comprobarlo Gente de Youtube Si estáis vivos Poned Que te follen Por el chat O algo así Bueno Me van a Me van a tirar como siempre Los vídeos por el lenguaje ofensivo Pero Que les follen A Youtube A ver Donde tenía yo que ir Justo aquí arriba Yo me he enterado a medias Vale Perfecto Utilizamos Puto murciélago Y tenemos que continuar Por aquí Hacia justo La zona de la derecha A la que no podía hacer Esto es de hecho La arena de combate Contra el primer boss Eran Lo llamé el otro día Flygon y Smogon Y Flygon es el puto Pokémon Que está guapísimo Por cierto Era En la serie de Sandin De Pokémon negro Flygon no era un Sebandi Me acabo de acordar Flygon O sea Sebandi el Flygon Vale Vamos a investigar Esta puerta De aquí A la que no llegaba De ninguna puta forma Hasta que conseguí El puto murciélago De la hostia Y por cierto El puto radar este No Eso no es un radar A saber Que cojones Hará eso Ya Ya lo Investigaré Supongo Uh Un bridgey bridgey Una tarjeta Bridgey bridgey Bad card Me están dando todo Bad things Parezco Bad man Dislike Os podéis Vale Nada Cortaré Eso en la resumida Soy gilipollas Spells No Spells no Radix Soul of Wolf Echo Bat Soul of Bat Fire of Bat Y había cogido Algo más de Bat Ah Era card Bad card Y estaba ahí abajo Joder Bad card Summons Bad Familiar O sea Invoca Un familiar Murciélago He visto que La fairy card Invoca Dudo que se puedan Usar las dos a la vez Cuando activas una Se desactiva la otra La fairy card O sea El familiar Hada Mola porque te cura Y antes me ha puesto Resistencia al fuego En un boss Que hacía fuego Vamos a probar El familiar Murciélago Pero un familiar Que te cura Está guapísimo Vamos a probar El murciélago Esta Dios que malo Si Soy gilipollas Ah Parece Eh De hecho Tiene la misma La misma cosa O sea Hay un enemigo murciélago Que se ve exactamente Igual que esto Que me lo cargo De un toque Y hace una puta mierda Espero que este Pegue bastante O algo Porque si no Va a ser una puta Sola Voy a mirar A ver si hay un Puto monoculto No Gua Te he tirado Agua Vale Pues que le follen A esta zona Ya he acabado Por aquí Podría ir a investigar Abajo del todo Que tengo Una zona en el techo Y otra Justo en el Al principio del todo Y otra Bajando Para la que necesitaré Otro objeto diferente Que no se cual sera Y otra Abajo a la derecha Y creo que esta mas cerca De lo de arriba a la derecha Voy a ir abajo del todo Entonces De hecho Bien podría grabar Justo Y no me desvio demasiado Vale Voy a grabar justo por abajo Ya voy a ir un poquito Más rápido La forma de murciélago Eso si Lo del sonar Vamos a ver si Uh Si lo dejo pulsado Hace metrallito de No No se Vamos a ver si El sonar este Vale A enemigos No lo acepta Así que Mi mejor Bueno tío Mi mejor hipótesis Es que sirve Para descubrir Eh Paredes ocultas O algo así Pero las paredes ocultas Se descubren a hostias También Bueno en el caso Tenemos 4 o 5 zonas Por investigar Aquí abajo A ver A ver Suelto el móvil Que tengo que ponerle Música al peque Para que se duerma Después me paso Si si que es Vale muchas gracias Por pasarte Anabel Hasta luego Vamos a continuar Por aquí A ver A ver A ver Se me ha olvidado grabar Pero bueno Tengo otro punto de guarda Abajo Así que que le follan Esta mierda Muchísimas gracias Por pasarte por el directo Y bueno Vamos a seguir investigando Todas esas zonas Que me estoy dejando Por abajo Que me dejé al principio Ahora con el Con la forma de murciélago Es que eso nos Desbloquea Bastante Bastante del juego Porque con el doble salto Ya desbloqueamos Bastante zonas A las que no podía acceder De otra forma Pero aún así Se me quedaba Medio puto juego Al que no podía acceder Pero ahora pudiendo volar Todas esas puertas A las que no llegaban antes Tenemos medio mapa Por investigar Vale Voy a grabar Justo en la Sala que tengo debajo Por si acaso Bueno Aquí todos los enemigos Me he quitado en uno Porque ya es el O sea Porque esto era el principio Del juego y demás Pero por si acaso Me da un apagón Lo típico Me da un puto ictus Aquí Que de momento Estoy bastante despierto Me he despertado bastante Con Castlevania Symphony of the Night Con respecto a Resident Evil 2 Remake Que me estaba puto Aparte de durmiendo He estado jugando fatal Y me han puto comido la cara También yo jugar en Hardcore Sin dormir Hace una putada Vale Tengo que ir Por aquí abajo Deberían dejarme bajar Deberían dejarme bajar What the fuck Estoy Por cierto Al murciélago No lo he visto hacer Nada Salvo eso Vale Me dejan bajar por aquí What the fuck Soy gilipollas Ah vale Se me ha olvidado La mecánica Vale Tenemos que ir Acabo de guardar Si no recuerdo mal Si Tenemos que ir A Vale Primero Derecha Derecha Abajo Derecha Derecha Abajo Izquierda Izquierda Abajo Derecha Derecha Puerta Nueva A ver A ver La peor elección Jugará un juego En modo Hardcore Y está siendo Más 30 Han sido 40 minutos He palmado Y he dicho Tío Mejor voy a Meterme a Castlevania Que lo tengo más dominado Y demás Y luego cuando vea Que estoy un poco más despierto O mucho más jodido Vuelvo a cambiar La Resident Evil 2 Remake Porque me lo quiero pasar Le tengo un hype De la hostia Y cada vez me están Metiendo más spoilers Que he conseguido evitarlos Durante mucho tiempo Mierda No sé por qué he tirado eso Y tengo muchísimo hype Por pasármelo Pero Entre que juego Digo saber Así que Jugarlo en Hardcore First Run Es una puta movida Estoy bastante jodido Con esa mierda Vale En derecha Abajo Aquí es donde aparecía La muerte Y nos quitaba Todos los objetos iniciales Ahí a la izquierda Con el doble salto Se podía acceder Y había Creo que un aumento De corazones Esto es todo El puto principio Pero yo antes Quería ir a Al puto principio Voy bien De hecho aquí Para evitar enemigos Voy a ir Literalmente así Y no tengo Por qué esquivar a nadie Todo el trucazo Si no fuera Porque gasta magia Me pasaría el juego Así entero A ver A ver A ver Voy a intentar Dejarte visualizando En doble pantalla Muchísimas gracias Anabel A ver A ver Que más Por aquí Va Todo correcto Abajo Derecha Derecha Puerta nueva Aunque también Podría ir Izquierda del todo De hecho Tengo puerta nueva Derecha de aquí Aquí había un pollo El primer La primera Mierda secreta Tengo por derecha Una zona Jodidamente grande Nueva Por izquierda arriba Una zona que a saber Porque no me da Aparece en el mapa Y a izquierda del todo Justo donde empezamos Con Alucard Una zona en la que Digo yo que abre algo Porque se puede Investigar hacia arriba Mira Estos son los enemigos Que decían que eran igual Que decía yo Que eran igual Que el familiar Y es que son iguales Vale Vamos a Subir por aquí A ver que mierda A ver A ver Por eso no quiero Spoilerte nada del juego Porque me quiero Que lo disfrutes Como del video Eso es tío Eso es Porque se metió Un colega Que me spoileo Que flipas 30 horas sin dormir Yo te veo bello Igualmente Se me ven los ojos Que se emplean Estoy como la mierda Tío Pero muchísimas gracias Loco O sea gracias un montón Me anima un montón Que me mientas Y no me digas Eres puto feo Aún más que de costumbre Cabrón Así que se agradece Un montón en el apoyo A ver A ver A ver Porque esto no me aparece En el mapa Oh Y esos hijos de puta What What the fuck Sé que los que se mueven Como ese pavo Bueno pues me voy a quedar Hablando mientras pega El familiar Ah vale No Está sonando el teléfono En serio Ahora vengo gente Me acaban de meter Una puta vacilada En el teléfono A ver A ver Quien hay por aquí Juli Julianes Saludos loco Por aquí Por Youtube Vale A ver Los de Twitch Que me dicen Me encanta la banda sonada Este juego es brutal Esta que está sonando ahora Es la Dracula's Castle Que está guapísima Eh Que iba a decir yo Ah si me acaban de meter Una trolea Me llama una pava Dice Soy de inmobiliarias No se que Y digo Si vale Dice Que me acabas de llamar Y que Te estoy devolviendo la llamada Porque en vez de cogerlo Lo he colgado Desde el fijo No hay nadie en mi casa Y yo llevo aquí Eh Como dos horas ya Streameando Quien coño le habrá llamado Porque dice que le ha dado La rellamada Digo Venga ya En serio A ver A ver Eh Hello Nos saluda Eh Bullet sprung Hello dude Eh Let's fucking go Continuing This way Vale This fucking master Is pretty strong So I have to fly Yeah Like this Alright Welcome to streaming Yeah Eh These fucking monsters I don't want to fight them So I'm I'm fucking running Like a pussy Let's fucking go So If we can We can continue This way But In the map Eh We are revealing Stones In the map But I don't know Which way Now Which way now I'm I don't know Is that You're